Hola, hola chicas, voy a hacer un maquillaje de la ballenita voy a hacer un maquillaje de la ballenita y esta como miran ya me la hice solo falta que me ponga la pestaña aquí entonces vamos a usar este color esta brochita y este color si miran por ahí chicas hay bellezas que vamos a empezar difuminamos bien chicas aquí aplicando más más ondas ahorita utilizamos esta otra brochita para la colita de la ballenita y así es que vamos a empezar a hacer un maquillaje de la ballenita ahí va la colita a ver cómo va quedando chicas esta es como para arriba y la otra para abajo ahí vamos con la colita seguimos llenando la colita de la misma sombra y Y ya está. Y ahorita volvemos a usar esta misma brocha. Y que rellenamos todo el párpado. Así es como va quedando. Ahorita pasamos el delineador blanco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así es como va quedando. Miren este. Y miren este que va con la colita para abajo. Y este otro va casi directa a la colita. Recta. Recta y esta es para abajo la colita. Son diferentes. Y ahorita nos, en la línea del ojo, nos, del mismo blanco nos picamos. Ahorita nos pasamos, nos rizamos las, nos rizamos las pestañas. Vamos a, ahorita nos vamos a poner las pestañas. Y yo ya le puse mi pegamento a mi pestaña. Y la pegamos. Y yo ya le puse mi pegamento a mi pestaña. Y yo ya le puse mi pegamento a mi pestaña. Gracias. Así es como quedó el maquillaje Así es como quedó el maquillaje De ballenitas Y entonces nos miramos el próximo video